Amigos, no nos esperaba, que bueno que le diste play a este video, porque si, no te vas a arrepentir, tu amiga, tu amigo que me estas viendo, porque hoy tenemos unboxing en la lata como siempre, que vamos a abrir y reaccionar sobre lo que nos topamos en este tipo de cajas, hoy va a tratar de algo que me gusta, dos combinaciones, igual va a ser un unboxing un poco rápido, pero combina perfectamente dos cosas, y aparte, ya me, o sea, no me quiero, obsesionar con esto wey, porque, porque si no ya vale madre, me gusta mucho los deportes de contacto, y me gusta mucho Marvel, como combinarías eso, Hero Elite Series, elegir, o sea, no están tan accesibles, y aparte, dentro de mi obsesión por, por comprar cositas, y tener aquí la colección, pues bueno, me gusta entrenar box, me gusta entrenar kickboxing, no lo hago con tanta frecuencia como me gustaría, pero de eso, a tener un chingo de guantes de box, se me hace ya así un poco inútil, no, porque ni los vas a usar, de hecho estos no sé si los voy a usar, o no, porque hay de todas las colecciones wey, hay de Thor, hay de Hulk, hay de Venom, hay de Punisher, yo escogí Iron Man, y quiero mostrárselos y reaccionar a ustedes, porque si, estos los hacen los señores de Hayabusa, powered by Hayabusa, esta marca es como muy reconocida, muy tradicional, de guantes para entrenar box, y hacen una, tiene una línea como vintage, bien chingona, y tiene esta línea que se llama Hero Elite Series, de Marvel, y de entrada hasta la bolsita está chula, ni la quieres romper, y aparecen aquí los personajes, de los cuales han hecho guantes, han hecho versiones de guantes de Punisher, también de Black Panther, existe uno por ahí, de Capitán América, obviamente también, y de Iron Man, y de los que ya les dije anteriormente, está bien cool eso wey, son guantes para entrenar, ¿cuál es la diferencia? En términos generales, la diferencia entre los guantes para entrenar y los guantes para ya, este, boxear chido, es que los de boxeo, los tienes que tener súper bien amarrados, para que no se te muevan nada, entonces son de cintas, y los de entrenar, los resuelves con un velcro, ¿no? Muchos están hechos con velcro, te haces un buen vendaje, y después te pones a entrenar con esos guantes de velcro, y el tamaño, más bien el tamaño, no es tamaño, sino libras, depende de tu propio peso, es, ¿sabías eso? Depende de tu propio peso, son los guantes que se adecuan a ti para que entrenes mejor, si pesas cien kilos, no me lo tomen literal, pero tipo, si pesas como cien kilos, son de dieciséis onzas, diecinueve onzas, si pesas menos, ¿cuánto pesas tú? cincuenta y cinco, no mames, debes de, como de dos onzas necesitas, no, hay de diez, de ocho, etcétera, etcétera, o de bebé para ti, entonces, así es como los tienes que ir eligiendo, yo casi siempre creo que, ahorita vamos a ver de cuánto elegí, según yo soy de dieciséis onzas, y mira nada, mira, pelaste los ojos, cabrón, porque sí está bien cool, güey, de entrada, te mandan un certificado, certificado de autenticidad, de autentificación, ya hasta me está dando cosa a usarlo, güey, se hace que no son ni para usarlo, ¿verdad? El certificado de autenticidad, dice, este documento certifica que estos son unos guantes de Iron Man 2019, edición 2019, genuinos, este producto es oficialmente licenciado por Marvel, y fue manufacturado por Hayabusa Spiderwear Inc., ahí están los logotipos de Hayabusa, de Marvel, que crearon esto, te viene con tu etiqueta, güey, es que los detalles son los importantes, ¿no? Tiene dos cosas, güey, tiene tres cosas, la bolsita, el certificado y la etiqueta, se chingó, güey, y con eso te das cuenta que estás agarrando algo como de calidad, la etiqueta dice aquí, este, el nombre del personaje, Iron Man Boxing Gloves, guantes de box, Hero Elite Series, y por adentro te dicen, tienen como una carta dedicada al concepto. Colaborando con Marvel, nos ha inspirado a empujar nuestros propios límites, nuestros guantes más chidos fueron transformados para reflejar el diseño y el estilo del universo de los héroes de Marvel, y nuestra obsesión por la manufacturación de este tipo de cosas, de este tipo de detalles, el resultado es que pues tenemos este nivel de detalle, y está bastante chido, los resultados son espectaculares, dicen estos muchachos, y son para usarlos a la máxima potencia, a su máxima expresión, inspirado en los superhéroes, y inspirado para que tú los uses y empujes tus propios límites. Está hecho con un soporte de velcro, tiene ese velcro justamente para ajustarlo, tiene diferentes capas dentro como parte de la tecnología de foamy o de acolchonamiento a la hora de estar golpeando, y también está hecho en esta época, y aparte es importante, está hecho también con una línea de antimicrobios, propiedades antimicrobios, y tiene una microfibra de alta resistencia, además te dicen obviamente por si tuvieras la duda, en asterisco, superpowers no incluidos. Ahí lo tienen, sí son de 16 onzas, eso es más o menos como lo que siempre he entrenado, y entonces te dan la sensación de obviamente estar usando unos guantes de la armadura de Iron Man, tiene los colores en dorado y en rojo, que estamos acostumbrados a verlo en las armaduras de Iron Man, en las diferentes marcas, pero tiene diferentes tonos de rojo, eso está padre, porque tiene unas como más sombreados, un color mucho más mate, y otros colores rojizos, mucho más brillantes, además de los detalles en dorado, y la parte de la palma aparece casi completamente en dorado, y en la parte de la muñeca, aparecen ahí como parte del diseño, muy chingones, como en repujado, están como en repujado el logotipo de Hayabusa, de los que hicieron los guantes, y en relieve el logotipo de Marvel, y por adentro, este detalle está chingón, ¿de cuál de todas las armaduras? Para los clavados tetazos, wey, les digo que es Mark H1, así es como han definido estos guantes, es la Mark H1, es velcro, simplemente, como se los dije, estos son para entrenar, te haces un buen vendaje, y después es mucho más fácil quitártelo y ponértelo, para que ustedes puedan estar entrenando, tiene doble, ¿ya viste? Como nos lo prometieron, tiene doble ajuste, casi siempre, nada más tienen un velcro y ya se pone, pero esto tiene primero una cinta elástica interna, ya lo vieron, también se puede sacar, pero tiene esta cinta elástica interna, para que lo ajustes, y después, y pum, y no quiero dar nombres, pero al escorpión dorado, lo han estado retando un chingo de veces, varias personalidades, youtubers, famosos de la televisión, famosos de la música, o sea, están retando el escorpión dorado, wey, el estigma de mi vida, ¿te acuerdas que ya te había dicho? Como ven acá, súper mamado, piensan que, no, pues se convierte en un reto, y entonces, es difícil, wey, o sea, aquí te los digo, como en corto, ya se convirtió como en anecdotario, nunca he peleado por competencia, siempre he peleado por deporte, no por ganar un round, sino nada más como entrenando, o en la calle, por defenderme, wey, y doy buenos chingadasos, eso es una realidad, pero pues, como estoy grandote, wey, de repente, la gente, pues, significa un reto, wey, ¿no? Y entonces, si gano, dicen, ay, bueno, ay, a lo mejor sorprendo un poquito, ¿no? Pero si pierdo, en la burla, está cabrón. Ese es golpe de knockout. De todos modos, wey, sin miedo al éxito, ¿no? Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Nunca he sido una persona de medias tintas, y si un día se da, entrenaremos con todo, para agarrarnos a madras, a quien sea, que se haga buen espectáculo, ¿no? Obviamente, echenle granitos, para que valga la pena a los madras que voy a recibir. En uno de los velcros, tiene el logotipo de Hayabusa, en plástico, está mucho más plastificado, y se siente cómodo, se siente chido, wey. A ver, ven, pon la cara fuerte. ¿Qué tiene? No, ni merga. Es difícil ponerte el segundo guante cuando, tú solo, pero bueno, así, o sea, medio improvisado. Ahora sí, ven. Me tientas, me tientas, pero no. ¿Qué tiene? Oh, no, oh, no, 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 no. Es de amigos, que era el escorpión. Ahí está, wey, viene nada más. Obviamente, la clave para que aguantes un madrazo, es que concentres bien tu energía en el guante. ¿Lo ves? No, 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 no. Te dije, wey, que concentraron la energía. Viejo truco. Ahí lo tienen, ¿qué les parecieron? Me gustaron mucho los de Punisher. Formas el Punisher, formas la calaca juntándolos. Esos son como más paramilitares, ¿no? Porque les encanta el Punisher ahí. Los de Thor son más como de su armadura de pecho. Ya sabes, como esos círculos con esas runas asgardianas. Ahí están presentes. Pues estos son los que más me gustaron. Obviamente, Iron Man me fascina. Pero, además, son sobrios. O sea, podría pasar para entrenar sin que estuviera tan ridículo, tan teto. O sea, yo soy un teto completito, ¿no? Voy en la calle con estas camisetas. Pero, a la hora de entrenar, podría dar la ondita, ¿no? Puede dar la onda que son unos guantes rojos para entrenar. Ya cuando te fijas más, y si eres más detallista, y si eres igual de fanático que yo, vas a decir, no mames, son los de Iron Man. A huevo, güey. Ponte la quinche. Vamos a rompernos la madre. ¿Contra quién les gustaría que me agarrara Madrazos un día? Poncho me ha dicho, güey, varias veces, públicamente. Bert me ha dicho varias veces, públicamente. Chávez, pues ahí sí. Es que ese sí Chávez, el Chávez. Sería buen espectáculo, estaría cagado. Finalmente, pues no nos dedicamos a eso y seguramente vamos a tener careta. Pero, ¿qué comparas? Vuelvo a lo mismo. O sea, yo tengo, entre comillas, más que perder. ¿O qué comparas mi peso con el de otro cabrón? El madrazo que yo puedo dar, obviamente, tiene que ver con la maña. O sea, güeyes que saben boxear. ¿Alguna vez he boxeado con güeyes chingones? Parece que voy en cámara lenta y esos güeyes van a 10 de velocidad. ¡Pum! Me meten el gancho, me meten el upper. ¡Mama, está cabrón! O sea, obviamente, depende mucho la técnica que tengas. Pero un buen madrazo, yo creo que podría darlo así al estilo de Caguachi. Yo soy Alex Montiel, espero que les hayan gustado estos guantes y que se pongan a entrenar porque, sí, lo importante es el deporte. Parece un upper, un volado, un recto. ¡No, mames, estoy cabrón! Pero, ¿a cuál se gustó? El voy a tomar, va a ver. Bueno, ya nos vamos. Síganme en las redes sociales y díganme si les gustaron estos guantes o de los diseños que les enseñé de forma digital, nada más, no física. También, ¿cuáles les gustaría? ¿Cuál sería su favorito para todos ustedes? Pásenlo chido y nos vemos en el cine. ¡Bye!